hola amigos cómo están bueno ahora vamos a hacer un pucherito al disco acá tenemos el pucherito cortadito rodajitas miren qué lindo puchero para todos aquellos que no sepan qué hacer bueno acabamos con esta receta poquito de fuego vamos ahí lo primero que hacemos lo ponemos a sellar primero al uso buco primero un lado unos 6-7 minutos a fuego intenso después le damos vuelta y también unos 5-6 minutos fuego intenso sacamos y ponemos de vuelta junto con la verdura tenemos un poco de cebolla ajo morrón todo calentado un poquito de aceite un poquito de agua le agregamos papa y batata más o menos para unas 15 porciones bien bien copadas se necesitan unos 3 kilos de souko unas 4 cebollas grandes unas 4 papas grandes unas 3 batatas unos 2 morroncitos y mucho cariño siempre tiene que tener el fuego para que todo se consuma bien y las papas hay que picarlas lo más finita que se pueda para que para que después al momento de que sea necesario se se forme espeso el caldo vendría a ser mire qué lindo que va tomando color siempre tratando de dejar que todo hierva homogéneamente y dejar los tiempos lógicos sin que se pegue tratar de ir poniendo un poquito de agua cada tanto sabiendo que es necesario para que no se pegue en la parte de abajo lo que son condimentos lo ponemos casi al final sí así que bueno ahí se va haciendo yo lo voy relatando mientras ustedes lo están viendo y disfrutando en las imágenes mire qué lindo ese cucharito que los condimentos vamos a usar dos cucharadas de sal cuchara y media de comino dos cucharitas de ají y cucharita y media de pimienta blanca todo esto lo ponemos en un bol y agregamos un poquito de agua para que se disuelva todo si entonces lo revolvemos un touch un toque no más y esto así bien revueltito vamos y lo esparcimos en nuestra en nuestra comida así así que ahí tenemos todo mezcladito ya con esto es suficiente para estas porciones que estamos haciendo son 15 platos que se realizan con con esto es económico y queda espectacular así que bueno ahí vamos echamos los condimentos queda todo muy lindo echamos arroz para antes de echar el arroz le agregué unos dos litros y medio de agua así entonces ya estaba medio hervida el agua y le echamos un kilo de arroz un kilo de arroz y lo echamos todo es para 15 personas para 15 personas comienzales que comen bien acompañadito con un rico pancito una asiocita de 10 y mientras tanto la medida que se va haciendo el arroz lo tenemos que ir mezclando para que no se pegue en el medio abajo una vez puesto el arroz son unos 5 minutos que tenemos que estar haciendo esto y después de los cinco minutos sacamos el disco del fuego y que se termina de hacer el arroz fuera del fuego así que son cinco minutos con el arroz moviéndolo de esa forma para que no se pegue si con fuego obviamente siempre con fuego intenso muy bien acá estamos haciendo dejamos pasar un minuto minuto y medio y lo volvemos nuevamente a a revolver para que no se pegue fíjense cómo se nota la verdura si usted le quiere poner más verdura le puede poner la verdad que así como lo lo hemos hecho quedó espectacular el arroz salió un espectáculo y el oso buco bueno delicioso la verdad que una cosa extraordinaria yo lo reglato de acá pero ahí tenemos una musiquita de fondo para poder disfrutarlo muy bien ahí lo sacamos ya del fuego para hacer unos cinco minutos para que se termine de hacer unos dos o tres minutos más mire qué pinta que tiene esto por favor no se nota que el disco calienta bien mire como como calienta como burbujea y acá está lo top de lo top mojamos pancito como tiene que ser adentro espectacular bueno amigos te invito a dejar like y hacer esta receta para tu familia que vas a quedar como un duque